Entre las cirrosas y la sobredosis Andas siempre muñeca Con tu sucia camisa Y en lugar de sonrisa Una especie de mueca Cómo no imaginarte Cómo no recordarte Hace apenas dos años Cuando eras la princesa De la boca de fresa Cuando tenías aún Ese forma de hacerme daño Ahora es demasiado tarde Princesa Búscate otro perro Que te largue, princesa Maldito sea el gurú Que levantó entre tú y yo Un silencio oscuro Del que ya solo sales Para decirme vale Déjame veinte duros Ya no te tengo miedo, nena Pero no puedo Seguirte en tu viaje Cuántas veces subí Dado la vida entera Porque tú me pidieras Llevarte el equipaje Oye Ahora es demasiado tarde Princesa Búscate otro perro Que te largue, princesa Ahora es demasiado tarde Princesa Búscate otro perro Que te largue, princesa Tú que sembraste todas Las islas de la moda Las flores de tu gracia Cómo no ibas a verte Envuelta en una muerte Con asalto a farmacia Con qué ley condenarte Si somos jueces y parte Todos de tus andanzas Sigue con tus movidas, nena Pero no pidas Que pasen la vida Pagándote fianzas Oye Ahora es demasiado tarde Princesa Princesa Búscate otro perro Que te largue, princesa Ahora es demasiado tarde Princesa Búscate otro perro Que te largue, princesa Mira Ahora es demasiado tarde Princesa Búscate otro perro Que te largue, princesa Ahora es demasiado tarde Princesa Búscate otro perro Que te largue, princesa ¿Cómo estamos? Esto es Hacesí Como decía Miguel Parece una clase Una clase de primaria Hacesí Exactamente porque eso es eso Fueron los que nos enseñaron A hacer la trova Sabina, Serrat y Silvio Me decían Pero por qué no meter A Pablo Milanés Por qué no meter A Luis Eduardo Aute Pues bueno Digamos que ahorita Le hicimos nada más A ellos tres Y luego hacemos a los demás Íconos de la trova O sea Si Pequena historia Dice princesa Dedicada a Arián Una Una chica De 17 años Con las cuales Sabina Tuvo ahí unos quereres Ella dice Que para nada Ella tuvo que ver En alguna muerte O alguna asalta farmacia Que eso Yo creo que Sabina Se lo agregó Para darle un poquito Más de fuerza El siguiente tema Ahora como Sigue C Sigue Serrat Vamos a hacer algo Que hizo una adaptación Una adaptación De Liliada de Homero De la parte de viajando De la parte del viaje De Ulises Eso es un tema Icónico de él Dedicado a la esposa Esposa de Ulises Perno 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 Sus zapatos se atacó Y su vestido de domingo Pyren o Perno 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 everything Se sienta en un banco delante Y espera que llegue el primer tren Meneando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj, una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores, volveré Antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí y volveré por ti Pobre infeliz, separó su reloj infantil Una tarde promesa de abril, cuando se fue tu amante Se marchito en tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Penélope Penélope, tristeza fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar, si un tren silba a lo lejos Penélope, uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de vino verde La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz Deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor, regresé Le sonrió con los ojos cianitos de ayer No era así, tu cara ni su piel Tú no eres quien yo esperó Y se quedó con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos se tacó Sentada en la estación Sentada en la estación Sentada en la estación Sentada en la estación Se fue Penélope, John Manuel Serrat Disfrutando el calorcito Beto Muchísimas gracias la invitación Muchas, muchas, muchas gracias la invitación A la Universidad Autónoma de Sinaloa Por abrirnos las puertas Y poder llegar a ustedes De esta manera La verdad extrañamos mucho tener Tener el público aquí con nosotros Si era bastante interesante Andar esquivando los mangos aquí Carlitos Varias bocinas lo resintieron en algún momento Los mangasos aquí Que nos regala Vamos con un tema Esto del maestro Silvio Rodríguez En alguna parte leí que dicen que cuando Que cuando hay un silencio Un silencio profundo En el momento que dos personas están hablando Cuando hay un momento de crisis En una relación En una relación dicen que Pasa un ángel Entonces es Silvio Rodríguez Para un final Para un final Cuenta que cuando un silencio Aparecía entre dos Era que pasaba un ángel Que él le robaba la voz Que él le robaba la voz Y hubo tal silencio Como la noche extraviesa Cuando se teje al azar Sin querer se hace una ofrenda Que pacta con el dolor O pasó un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo Cuál era el ángel Que entre nosotros pasó Era el más terrible El implacable El más feroz Ahora comprendo en total Ese silencio mortal Ángel que pasa Pese y que abraza Ángel para un Final Ángel para un ángel Todo empezó en la sorpresa Era un encuentro casual Pero la noche extraviesa Cuando se teja al azar Sin querer se hace una ofrenda Que falta con el dolor O pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo Con él era el ángel Que entre nosotros pasó Era el más terrible El implacable El más feroz Ahora comprendo en total Ese es silencio mortal Ángel que pasa Besa y que abraza Ángel para un Final Final Ángel para un final Eso de Silo Rodríguez Siguiente tema Vamos con Sabina Salud Beto Salud de aguardiente Que no salga la marca Por favor Saludita el que se atrevió A abrir una botella Ahorita acompañándonos Ojalá estuviéramos ahí Con usted Siguiente tema Me quito el sombrero Y se la pido Prestar un momento Nada más Nuestro amigo Nuestro amigo Juan Juanito Estaba por ti amigo Que adelanta sabiendo mi nombre Cada noche Cada noche tengo uno distinto Y siguiendo a la voz Y siguiendo a la voz del instinto Me lanzo a buscar Imagino preciosa que un hombre Algo más Un amante discreto Que se atreva a perderme el respeto No quieres probar Vivo justo detrás de la esquina No me acuerdo si tengo marido Si me quitas con arte el vestido Te invito a champán Te solté al barman mil de propina En la cerveza de un sol Hacer toque en el templo del morbo Le puso este bar Peor para el sol Que se mete a la siente en la cuna Del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Al llegar al portal Nos buscamos Como dos estudiantes en celo El piso antes del séptimo cielo Se abrió el ascensor Nos sirvió Para el último gramo El cristal De su foto de boda No faltó No faltó ni el desfile de moda De ropa interior En mi casa No hay nada prohibido Pero no vayas a enamorarte Con el alba Tendrás que marcharte Para no volver Olvidando que me has conocido Que una vez estuviste en mi cama Hay caprichos de amor Que una dama No debe tener Peor para el sol Peor para el sol Que se mete a la siente en la cuna Del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Es mejor le pedí Que te calles No me gusta invertir En quimeras Me han traído hasta aquí Tus caderas No tu corazón Y después Para que más detalles Ya sabéis Copas, risas, excesos Como van a caber Tantos besos En una canción Volví al bar A la noche siguiente A brindar con su silla vacía Me pedí una cerveza bien fría Entonces no sé Si soñé O era suya la ardiente Lo que me iba diciendo al oír Me moría de ganas Querido De verte otra vez Peor para el sol Que se mete a la siente en la cuna Del mar a roncar Mientras que un servidor Le levanta la falda a la luna Peor para el sol Peor para el sol Peor para el sol También se la pedimos Pero está atentito La canción Creo que ese tema Pero para el sol No ocupamos mayor explicación Creo que está bastante Implícito Lo que quiso decir Te conozco Me conoces en un bar Por lo que entiendo La letra Uno de los dos Está casado Lo más seguro Y es una noche Una noche de copas Y una noche de pasión Loca Vamos a pasar ahora A Maestro Serrat Este que es un himno Antonio Machado Unos poemas Poema hecho música Gracias a mi Yo a Manuel Serrat Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasan siendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejaré en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De su migrana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante No hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante No hay camino Si no estelas Es el amar Hace algún tiempo en ese lugar Donde los bosques se visten de espinos Sino la voz de un poeta Gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Golpe a golpe Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Golpe a golpe Verso a verso Y golpe a golpe Verso a verso Y golpe a golpe Verso a verso El sol Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que me borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de miel Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tan, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se me olvide esa voz Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de miel Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tan, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de miel Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tan, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá sea Silvio Rodríguez Muchísimas gracias Hay varias discusiones alrededor de ese tema Dicen que en vez de nieve, disparo de nieve era disparo de nieve Porque el nieve fue un francotirador ruso Y mismo Silvio ha dicho que no, que él puso nieve Pero si ustedes quieren desearle más maldad todavía Que le pongan nieve si quieren No le interesa, lo que le gusta es que canten su canción Y le preguntan que si, para quien fue hecha Dicen que se le había compuesto a Pinochet Lo cual pues no, no es contemporáneo a ello Él mismo dice, cita así Ojalá yo la compuse dedicada a una mujer de nombre Emilia Sánchez Que podríamos decir fue mi primer amor Eso es lo que dice Silvio En realidad esa canción va hecha hacia una mujer Compuesta a una mujer Emilia Sánchez, una musa más De nuestros grandes escritores Vamos a continuar con el programa Y esto que sigue Ahora es de Sabina Es una de las canciones yo creo más difíciles Tengo dos, dos muy difíciles de Sabina Hay una que se llama Y sin embargo que esa Realmente no puedo cantarla Siempre se me hace un nudo en la garganta No sé por qué No sé qué querrá decir Hay los que conozcan Y sin embargo Saban de qué les estoy hablando Y el tema que voy a cantarles en este momento de Sabina Es el tema que se llama Contigo Ese tema Ahora se lo voy a pedir prestado a otra Otra artista Culichi que se nos adelantó Esta es la actriz A la actriz Itzel Navidad Va para ti Yo no quiero un amor Yo no quiero un amor civilizado Con recibos y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado Con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con pucheros Yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero catorce de febrero Mi cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que elijas mi champú Yo no quiero mudarme de planeta Cortarme la coleta Brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero corazón cobarde Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero juntar para mañana No me pidas llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana Dos veces por semana Sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París con agua cero Ni venencia sin ti No me esperes a las dos en el juzgado No me digas volvamos a empezar Yo no quiero ni libre ni ocupado Ni carne ni pecado Ni orgullo ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero Muchacha de ojos tristes Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Porque amores que matan nunca mueren Amores que matan nunca mueren Y morirme contigo si te matas Contigo soy Joaquín Sabina Para Ana Ana de Guasab Esta canción contigo Dedicada para Ana Desde Guasab Mucho cariño Bello tema No hay manera No hay necesidad de explicarlo Yo creo contigo Va directo Directo Vamos a pasar el siguiente tema Esta es una historia Una historia Donde Donde Silvio No deja morir La memoria de una persona De su niñez No deja morir A Narciso el Mocho Un tipo que Lastimosamente cuando Cuando mueres Cuando se dan cuenta De su existencia Esto se llama el Papalote Será por tu vivienda Hecha de ruinas Y de misterios ¿Por qué? Porque rompías la roca Para ganarte Un par de medios O por tus tirapiedras Los más famosos De la lomba De la mejor horqueta De la guayaba Y duras gomas Será por todo eso Que a mi memoria Se empina a ratos Como tus papalotes Los invencibles Los más baratos Y levanta en peso Narciso el Mocho Para ponerte Junto a los elegidos Los que no caben En la muerte El papalote El papalote Cae, 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 cae El papalote El papalote Cae, 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 cae Se bambolina La imaginación Buena cuchilla No pico Una vez en tus manos Un coronel Salió brillando Qué pájaro perfecto Cuántos colores Qué lindo canto Ninguno de nosotros Iba a volarlo Ya se sabía Era un encargo caro Del que mandaba Del que tenía Llevabas en el puño Aquel dinero De la tristeza Dinero de agua ardiente Del sol de Cuba De la cerveza Y te seguimos todos A celebrar los sucios Y locos Para ti, carta, oros Y caramelos Para nosotros El papalote Cae, 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 cae El papalote Cae, 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 cae Se va polina La imaginación Buena cuchilla No pico Cae, 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 cae Cae, 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 cae Cae, 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 cae Gracias por ver el video.